¡Suscríbete al canal! Perú, los alegres de Bambamarca nos dicen bonito cielo. ¡Que Dios los bendiga! ¡Suscríbete al canal! Mi Cajamarquina, eres mi cielito, mi Cajamarquina, eres mi cielito. Quisiera abrazarte y darte un besito, quisiera abrazarte y darte un besito. Son los cajamarquinos más triunfadores en el Perú. A la conquista de América y el mundo con la empresa musical. ¡Fiesta Cajamarquina Producciones! ¡Fiesta Cajamarquina! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!